de las personas se aglomeraron en Bolívar Superfría, en esa ciudad de Santiago, violentando las normas de distanciamiento social impuestas por las autoridades para evitar la propagación del coronavirus. En el audiovisual se observa cómo el uso de mascarilla por parte de los presentes es prácticamente nulo, siendo estas utilizadas por algunos en el cuello. Una situación similar se registró en la avenida La Piña de Los Ciruelitos, en esta ciudad de Santiago, donde decenas de personas fueron detenidas tras desobedecer las normas de distanciamiento social impuestas por las autoridades para evitar la propagación del COVID-19. Canal 25 Oficial y disfruta tu programa favorito donde quieras y cuando quieras.